¡Suscríbete al canal! Que su leyenda la convertiré en polvo, porque mi fuerza es indesistible y demoledora, que por muy impresionante que pueda ser, será imposible poder detenerme. Yo soy en realidad la más grande del mundo, porque mi poder va más allá del control, porque mi fuerza incontenible aniquila a los demonios convirtiéndolos en nada. Todos serán testigos del holocausto del infierno, porque seré implacable con el castigo que tú te mereces. No tendré compasión de ti, Lucifer. Soy la maquinaria que destruirá fácilmente todo tu imperio maligno. La triple triunfadora del poliedro se derrumbará ante mi presencia. Castigaré a todos los que tengan que ver contigo, porque así aprenderás a respetarme de una vez y para siempre. No tendrás la más mínima oportunidad para defenderte. Estoy dispuesto a sacarte de este mundo, para que vagues por el infinito en solitario. Y que pase así para la historia tu penosa fama. Mil noventa estereo, la elzora del color, el show, la compañía de iluminación más espectacular del momento, presentan para toda Venezuela, a la maquinaria musical más poderosa del momento, la minideca indestructible del mundo, el monstruo musical, la maquinaria, la demoradora de bestia. ¡Crossed my broken heart, boy! ¡Crossed my broken heart for you! ¡I'm gonna stay this time! ¡Crossed my broken heart, boy! ¡Swear I'll never part from you! ¡I want you to be mine! ¡I know you think I'm not, your picture perfect jewel! ¡I made us break apart, when everything was cool! ¡I needed to explore, and open up the door! ¡But now, I need you more! I'm sending out a message, a message so sincere, when I close my eyes, I need to feel you near, can't get you off my mind, believe in me this time, I'm still in love with you. ¡Crossed my broken heart, boy! ¡Crossed my broken heart for you! ¡I'm gonna stay this time! ¡Crossed my broken heart, boy! ¡Swear I'll never part from you! ¡I want you to be mine! If I had your attention, I'd tell you what I've learned In spite of good intentions, it's easy to get burned I learned my lesson well, it's you I need to tell This time, I'm all for you Nothing's gonna stop me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!